qué fuerte es una descarada justos afuera con cristian el día de hoy en la casa de los famosos y lo habéis explotado con alexa él confesó plenamente que de la persona que si estaba enamorado o encamprichado era de alexa y que lo demás simplemente ha sido amor hacia el cuarto tierra porque al rechazarlo a lesca su amor se fue hacia ellos y encontró una familia bueno además de esto menciona que hipócrita se vio el día de hoy cuando le preguntó a nacho a quien subiría el público y ella dijo a mí por lo cual se vio que alexa quería estar con romé en la suite y clubes que no se supone que ya tienes a cristian afuera entonces porque estás diciendo de otro hombre por lo cual si si fuera una mujer al respetar ni siquiera hubiera pensado en eso solamente quiere estar dentro del juego y por eso fue una salida que ya mismo quiso plantear y todos se burlaron de alexa que quedó como payaso y ahora solamente está tirando un poco tanto así que la divasa también se sorprendió el que tuviera tantos fans y el pueblo de puerto rico pudiera más que sus fans de divasa posteriormente maripilli le dice a clavis y a divasa que los machitos de agua ya limpiaron la cocina y que ahora ellos tienen que ser más machos y limpiar lo demás para que comprueben que si son machos bueno veremos lo que sucede además de esto a nada se metió a la alberca y lo que fue a dame se dio cuenta que tenía un golpe y ya menciona que estaba más grande por lo cual lo cuti igual se metió a la alberca pero en la parte del jacuzzi bueno recuerda suscribirte al canal para estar atento y nos veremos en un próximo vídeo